Hay novedades en la investigación sobre el asalto, la caída y la muerte de Liz Vera. Nuestro compañero Alexander está en compañía del fiscal itálico Rienzi. Alex, contanos. Sí, buen día Fito y a toda la audiencia. Y recordemos de que el doctor, justamente el fiscal Rienzi, había habilitado un número de teléfono para que los pasajeros que estaban dentro del bus en donde viajaba Liz puedan comunicarse. Bueno, eso fue lo que pasó, doctor, finalmente. Una de las personas que se encontraba en ese bus pudo comunicarse con usted y dar más detalles a la investigación. Buen día. Buen día, buen día para vos, toda la audiencia. Sí, evidentemente la persona que golpea al colectivo con su brazo es la que se presentó acá a la fiscalía, dio su testimonio y es una persona extranjera, así que hay que felicitar un poco el deber cívico que él tiene en un país extranjero para él. Y él dijo que el supuesto asaltante tocó el timbre dos cuadras antes para bajarse, el chofer no paró, entonces se vuelve a sentar y se sienta ahí atrás de la víctima. Y que en una de esas la víctima saca su celular y la arrebata y ya tiene, por instinto ya le comienza a seguir después de que haya bajado y cuando ella cae, él golpea la chapería del colectivo y le dice y le grita al chofer que pasó eso y también varios pasajeros. Le dicen al chofer y el chofer les dice que ya miró por su retrovisor y que se levantó la chica, entonces no había necesidad de parar. Y luego en la misma cuadra descienden todos los pasajeros y le da el pasaje de vuelta, devolviéndole el pasaje. Este testigo también desciende y luego se vuelve a subir porque tenía documentos que traer a un comercio que estaba cerca de la comisaría segunda. Y ahí le vuelve a preguntar al subirse, ¿por qué no paraste? Y le dice que iba a hacer la denuncia, el chofer le dice que iba a hacer la denuncia en la comisaría y él le dice yo también tengo que bajarme cerca de la comisaría que iba a continuar el trayecto. Dos cuadras después en una esquina, él le dice que se baje al pasajero y le dice por qué si la comisaría está ahí, y le dice el chofer que iba a hacer la denuncia a otra comisaría más cercana y dobla a la derecha ya no siendo parte de su trayecto. Y bueno, es lo que se puede comentar. Y que todo el trayecto tuvo las puertas abiertas. Básicamente entonces el fiscal es un testimonio entonces que estaría complicando la situación procesal del chofer efectivamente. Y mira que para las culpas tenemos que analizar, si es que queremos ir a un homicidio culposo, tenemos que analizar los elementos objetivos y subjetivos. Objetivamente él conocía la prohibición de que tenía que tener cerrada, de mantener la puerta abierta, perdón, la prohibición de mantener la puerta abierta, sino solamente para que suba y bajen los pasajeros. Pero el elemento subjetivo, saber, o sea, que si él tenía el conocimiento de que se iba a bajar la señorita, es otra cosa. Lo que tenemos que comprobar ahora mismo es que él sí sabía que cayó la chica y que tenía también la obligación de ir a hacer la denuncia. Entonces lo que hace ahora mismo este testimonio es reafirmar las primeras imputaciones que realizamos. Perfecto. ¿Alguna consulta, Fito, compañero, de este estudio? Si puede detallar esas imputaciones, fiscal, si usted puede detallar esas imputaciones, le agradeceríamos, sobre todo con respecto al chofer, ahora que tenemos este nuevo testimonio. Sí, buen día. ¿Cómo estás, Fito? El chofer sigue imputado con la calificación de omisión de dar aviso a un hecho punible y omisión de auxilio. No, no varía entonces esta situación, sí. No, reafirma, pero se va a seguir estudiando las otras posibilidades. Con el análisis del circuito cerrado tendremos que ver si la víctima realmente quiso bajarse o descender por motos propios, digamos, hizo eso, o si se resbala o cae por la aceleración del colectivo. Eso tiene que mejorarse los circuitos cerrados. Mientras no haya certeza de eso... Este testigo llega a relatar también el momento del robo del celular y si alguna otra persona se dio cuenta también, el propio chofer, es testigo del momento en el que le roban el celular a Liz. La víctima estaba sentado hacia atrás, casi en la misma dirección que nuestro testigo. Él estaba a la derecha y hacia la izquierda estaba la señorita Liz. Y el presunto ladrón se sienta, se sienta atrás de ella y cuando ella saca su celular la arrebata. O sea que no tenemos puñal, arma blanca o arma de fuego para decir que es un robo agravado, sino que continuamos con la hipótesis del robo. Correcto, fiscal. Gracias por su tiempo. Muy amable.